1, 2 y 3 Soy un pequeño cangretino Voy a caminar con mi cangretino Y ahora estoy a la casa del día Y ahora muevo mi cangretino Soy un pequeño cangretino Voy a caminar con mi cangretino Y ahora estoy a la casa del día Y ahora muevo mi cangretino Y en mi revista me duermo ¡Bien!